Quiero recordar que no te cuesta abrir el mar y sobre sus olas caminar Quiero recordar que tu voz calma la tempestad y en tu sombra yo va Estoy aquí, yo sé que no hay nada difícil para ti, para ti Le envíe y nada se levantaré y con todo mi ser me enamoraré Quiero recordar que pronto los cielos se abrirán y mis ojos te verán Por recordar que al muerto vida das No hay que temer, creerán más Estoy aquí, yo sé que no hay nada difícil para ti, aquí Tendiré, mis manos levantaré y con todo mi ser me adoraré y con todo mi ser me enamoraré y con todo mi ser me enamoraré Quiero recordar que tu voz calma la tempestad Y con todo mi ser me enamoraré y yo sé que no hay nada difícil Y si va a vivir, a ti, me daré libre Y más le da para vivir todo mi ser, te durará ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y qué? Por siempre de nada Te durará ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y qué? Por siempre de nada